La literatura occidental comienza con los poemas homéricos, Iliada y Odisea. Sobre Ulises y su Odisea ya hablamos en el reto 2. Hoy vamos a dedicar nuestro reto al otro gran héroe griego que participó en la guerra de Troya. Troya se llama también Ilión, de ahí Iliada. Se trata del gran Aquiles. A él dedica Homero su poema y más en concreto a su cólera, una terrible ira que lo embargó. Solamente su amigo Patroclo logró penetrar en ese corazón endurecido. En este reto descubriremos hasta dónde se remonta la amistad de Aquiles y de Patroclo, cuándo comenzaron a ser amigos y descubriremos también si el talón de Aquiles era realmente su punto débil o más bien lo fue Patroclo. Aquiles, el más grande de los héroes griegos que marchó a Troya, era hijo del rey Peleo, el rey de Ptía y de una diosa, de la nereida Tetis. Tetis y Peleo tuvieron varios hijos, hasta siete, que misteriosamente morían. Peleo decidió vigilar de cerca a su esposa, a Tetis y observó cómo exponía el fuego al séptimo de sus hijos. Peleo rápidamente detuvo a Tetis y consiguió salvar al bebé que es ni más ni menos que nuestro Aquiles. Aquiles significa en griego sin labio porque efectivamente los labios del bebé quedaron dañados por el fuego al que Tetis exponía a sus hijos. Parece ser que ella quería que por la acción del fuego se evaporasen los genes mortales que procedían de su padre para que sus hijos fueran esencialmente divinos. En cualquier caso, Tetis, muy airada, se retiró al mar y dejó a Aquiles al cuidado de su padre, de Peleo. También quedó dañada por la acción del fuego otra parte del cuerpo de Aquiles, su famoso talón. A este respecto hay variantes en el mito. Según una variante, Peleo operó el talón de Aquiles y le injertó un hueso perteneciente al gigante Damiso, excelente corredor. Así justificaríamos por qué Aquiles es siempre el de los pies ligeros. Según otra versión, Tetis sumergió a su hijo en las aguas de la laguna Estigia para hacerle invulnerable. Solamente el talón por el que Tetis sujetaba a Aquiles quedó sin bañar por las aguas de la Estige y por eso el talón de Aquiles es su único punto débil. Peleo, que ha quedado al cuidado de su hijo, prácticamente recién nacido, no sabe qué hacer con el pequeño para darle una educación correcta y decide entregárselo al gran educador de héroes a quien ya conocéis al centauro Quirón. Es aquí donde entra en escena Patroclo. Patroclo y Aquiles son parientes lejanos y van a criarse juntos por una desgraciada circunstancia. Sucedió que Patroclo en el transcurso de un juego mató accidentalmente a un compañero. Ya se sabe que cuando un homicida o un asesino cometen su crimen han de exiliarse porque en el mundo antiguo se tenía la creencia de que los dioses castigarían no solamente al culpable de ese crimen sino a toda la comunidad. Es por esta razón por la que Patroclo ha de exiliarse y llega a la corte del rey Peleo y por lo tanto va a compartir su infancia con Aquiles. Aquiles y Patroclo comparten su infancia en el monte Peleón en compañía de Quirón que les instruyen diferentes artes no solamente en el arte del combate sino también en el arte de la medicina de la cual Quirón era experto y a la que Patroclo se dedica con verdadero interés y con verdadero ahínco. Aquiles y Patroclo, amigos desde la infancia, serán llamados a filas siendo ya jóvenes cuando se desata la guerra de Troya. Ese conflicto mundial, esa guerra mundial que enfrentará a Occidente, al mundo griego y a Oriente, a Troya. Aquiles marcha a Troya al frente de los Mirmidones acompañado de Patroclo, de un preceptor, Fénix, de un par de caballos maravillosos sabiendo además que va a morir en Troya. Su madre Tetis, que está siempre pendiente de Aquiles, se lo ha anunciado pero Aquiles está decidido a obtener la fama, a morir gloriosamente con la intención de que su nombre no se pierda, con la intención de que la historia le recuerde siempre. La guerra de Troya dura ya diez largos años. Los griegos pensaron en un principio que la toma de la ciudad sería más sencilla, pero lo cierto es que la victoria no se decide ni por uno ni por otro bando. No en vano son los propios dioses quienes, desde el Olimpo, controlan la batalla y se posicionan a favor de los griegos o a favor de los troyanos. En el décimo año de guerra, y aquí comienza la Ilíada de Homero, se desata una terrible peste entre el ejército griego. Los griegos consultan los oráculos que se pronuncian de la siguiente manera. El dios Apolo está ofendido con Agamenón, el jefe de la expedición griega, porque ha tomado como esclava a una sacerdotisa, sacerdotisa suya, y exige su inmediata restitución. Hasta que Criseida, este es el nombre de la esclava de Agamenón, no sea devuelta, Apolo exterminará a las huestes del ejército griego. Agamenón se ve obligado, por tanto, a devolver a Criseida, a su esclava, pero exige, por su parte, que la esclava de Aquiles, que el botín que correspondió a Aquiles, le sea entregado a él. El nombre de esta muchacha es Briseida, y esta es la razón por la cual Aquiles va a retirarse del campo de batalla. Aquiles va a ser embargado por una ira tremenda, por una cólera tremenda, ya que Agamenón le ha humillado, arrebatándole el botín que le es propio. Así que decidirá que sus mirmidones se retiren de la batalla, y esto tendrá consecuencias funestas para los griegos. Cuando Aquiles se retira del combate, los troyanos comienzan a avanzar en sus posiciones. Llegan incluso a penetrar en el campamento griego y a incendiar alguna de sus naves. La guerra está a punto de decidirse hacia el lado troyano, y Patroclo, que está observando todos los movimientos de los griegos desde fuera, no puede soportar más esta situación. Y le pide a Aquiles que deponga su cólera y que vuelva al combate, que vuelva a luchar a favor de los griegos. Pero Aquiles no se conmueve y le dice a Patroclo que si quiere, sea él mismo el que apoye a los griegos. Patroclo toma la palabra Aquiles, le pide prestada su armadura, una armadura maravillosa fabricada por el dios Hefesto, por el dios de la fragua, y se lanza al combate. Cuando los troyanos ven aparecer a Patroclo vestido con las armas de Aquiles, se aterrorizan y efectivamente Patroclo, al que los troyanos confunden con el propio Aquiles, provoca una enorme mortandad entre los troyanos. Patroclo, con este acto valiente y generoso, hace que de nuevo cambie el signo de la guerra. Pero en un momento determinado, Patroclo se va a enfrentar a Héctor, el primogénito de Príamo, el rey de Troya. Y después de este combate singular, Héctor acabará con la vida de Patroclo. Cuando Aquiles se entera de que su amigo ha muerto en el campo de batalla, su cólera se ve absolutamente desbordada. Y entonces sí, entonces decide entrar de nuevo al combate. Presa de esta cólera redoblada, Aquiles lleva la muerte contra muchos troyanos. Hasta tal punto que el río Escamandro, el río que pasa por Troya, se ve absolutamente inundado de cadáveres troyanos. Y el propio dios del río se dirige a Aquiles y le dice que pare. Pero Aquiles sigue sin hacer caso y el río se levanta en una ola gigantesca, en un tsunami, y persigue a Aquiles por la llanura de Troya. Pero Aquiles no para. Su objetivo final es combatir contra el que ha dado muerte a Patroclo, contra Héctor. Y así sucederá. Aquiles y Héctor se enfrentarán y el héroe griego dará muerte al príncipe troyano. No contento con esto, Aquiles atará el cadáver de Héctor a su carro y dará vueltas alrededor de la ciudad de Troya durante doce días enteros. El padre de Héctor, Príamo, llegará al campamento griego, pondrá en riesgo su vida para solicitar personalmente a Aquiles que le devuelva el cadáver de su hijo. Esta es quizás una de las escenas más emotivas de la Iliada, más humanas de la Iliada. El momento en el que Príamo entra en la tienda de Aquiles y se arrodilla ante él y le besa la mano, esa mano que dio muerte a su hijo Héctor y le suplica que le devuelva el cadáver, los despojos de su hijo para rendirle las honras fúnebres debidas. Y este es el momento en el que Aquiles reacciona y llora. Llora con Príamo, lo recoge del suelo y respetando sus blancos cabellos le devuelve en efecto el cadáver de Héctor. Aquí acaba la Iliada con los funerales de Héctor y también con los funerales de Patroclo que Aquiles había demorado. De hecho, Patroclo se le aparece en sueños a Aquiles y le pide que le deje descansar en paz y que él mismo también descanse. En efecto, el final de Aquiles también está próximo. Él lo sabe. Sus propios caballos se lo han predicho. Su madre también le había avisado. Y sucede durante uno de los últimos combates antes de la caída de Troya. Es París, hermano de Héctor, hijo de Príamo, el raptor de Helena, el que provocó en cierta manera la guerra de Troya, quien acabará con la vida de Aquiles. Y la forma ya la conocéis. Una flecha que París lanza y que va a clavarse justamente en el talón del héroe, en su único punto débil. Bueno, ya estamos casi al final de nuestra tarea. Esta vez la historia que os hemos propuesto es la historia de Aquiles y Patroclo, un par de amigos. No son los únicos amigos famosos de la mitología clásica. Hay otras parejas de amigos muy conocidas como, por ejemplo, Teseo y Pirito. Pero la historia de Aquiles y Patroclo quizás es la más conocida de todas porque es de la que habla Homero en su Líada, como ya habéis escuchado. La amistad es un valor que hay que tener muy en cuenta siempre en la vida y muy particularmente en las tareas de emprendimiento. Solos, ya lo hemos dicho varias veces en este curso, un emprendedor o los emprendedores no pueden llegar demasiado lejos. Lo vimos con la historia de Jasón y los Argonautas. El trabajo en equipo es importante. Pero la amistad es algo más que un equipo. La amistad es eso que Cicerón definía como querer lo mismo y no querer lo mismo. Es decir, esa vinculación profunda, afectiva con algunas personas contadas que nos apoyan y que nos corrigen en nuestros defectos a lo largo de la vida es algo que es fundamental para que el ser humano se construya como persona y para que también en su actividad vital pueda triunfar. Un amigo no es sólo aquel que comparte con nosotros los momentos felices, las cervezas, las juergas, las fiestas. Un amigo es el que está a las duras y a las maduras. Es aquel que nos apoya en los momentos difíciles, es aquel que nos propicia momentos de felicidad y es aquel a quien nosotros también debemos apoyarle en sus momentos difíciles y debemos también compartir con él sus momentos de felicidad. La historia de Aquiles y Patroclo ya la habéis escuchado. Aquiles se ha retirado del combate de la guerra de Troya por una enemistad que tiene con el rey de los aqueos al servicio del cual él pelea. Su enemistad con Agamenón pone en riesgo de fracaso toda la aventura, los diez años de guerra que llevan los griegos allí en las costas de Troya intentando tomar la ciudad. Le piden otros griegos, Ulises entre ellos, a Aquiles que se reincorpore al combate y él se niega. Él tiene su obstinación y su ira y su cólera contra Agamenón como el más fuerte de sus sentimientos. Le importa poco que la expedición fracase después de diez años de esfuerzos. Y es su amigo Patroclo el que se apiada, digámoslo así, del resto de los griegos y decide entrar él en combate con las armas de su amigo Aquiles. Es el amigo que tapa al otro amigo. Es el amigo que decide asumir sobre sus espaldas una misión que quizás no es la suya, pero necesita cubrir a su amigo que él cree que está actuando mal para conseguir que la actividad, el emprendimiento, la tarea que se han propuesto llegue a buen término. Eso es un amigo y eso lo hace a sabiendas de que corre peligro su vida y en efecto es muerto en el combate. Pero él por encima de todo da un testimonio sobrecogedor de amistad. El amigo debe estar a las duras y a las maduras con el amigo. Frecuentemente en las actividades de emprendimiento cuando queremos reunir alrededor nuestro alguien que pueda apoyarnos debemos saber que hay que contar con los amigos. Quizás no como socios porque a lo mejor una amistad puede estropearse si se le mezcla con el negocio. Pero lo que sí que es importante es que nuestros mejores amigos, aquellos que están en nuestro círculo más cercano, quizás no más de cinco, de tres, de cuatro, son a los que podemos llamar verdaderamente amigos, esos deben conocer nuestras inquietudes, debemos hacerles partícipes de nuestra actividad y debemos esperar de ellos el apoyo. De la misma manera que nosotros debemos apoyarles a ellos en las cosas que emprendan. Hemos querido acabar este curso sobre mitología y emprendimiento con una historia dura pero hermosa que realza al máximo lo que es el valor de la amistad. Y esperamos que si vosotros también iniciáis una actividad de emprendimiento podáis contar con sólidos amigos que os ayuden en los momentos fáciles por supuesto pero sobre todo en los momentos difíciles como Patroclo a Aquiles. ¡Gracias! 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 ¡D SM! ¡V例えば!